En la casa central de la central autónoma de trabajadores están siendo velados los restos de Alfonso Pastene en SACIES 1761, para salir después rumbo al cementerio católico. ¿Qué significó Alfonso Pastene? A ti te tocó trabajar con él muy unidos en todo lo que fue el trabajo sindical a través de la CAT. ¿Quién fue para ti Alfonso? Mira, Alfonso Pastene ha sido un hombre que ha formado escuela y ha generado multiplicidad de dirigentes, porque él tenía una impronta muy particular, tenía una mirada del mundo sindical muy honesta, muy clara, muy transparente, y que es un poco la escuela que ha hecho con dirigentes sindicales. Yo me alegro de haber sido parte, de haber recibido ese tipo de enseñanza. En particular, yo creo que el mundo sindical, y lo digo de esa forma, el mundo sindical, ha perdido un dirigente valiosísimo, ha perdido un hombre que tuvo la virtud de mantener la autonomía como principio rector de su actividad en el mundo sindical, cuestión que por estos días se echa de menos. Entonces, en ese sentido, creo que el mundo sindical, el movimiento sindical en su conjunto, perdió un hombre que en su persona incorpora los valores supremos del movimiento sindical, y que en alguna medida, y el tiempo lo dirá, quienes hemos recibido desde muy cerca la impronta que él puso en el mundo sindical, podamos, quizá, en alguna medida, que pudiera ser muy palia, poder reponer aquello que durante toda su vida Alfonso Pastene Uribe estuvo tratando en el mundo sindical. Entonces, en ese sentido, el perder a este dirigente también abre un espacio para quienes le seguimos, a quienes abrazamos su forma de ver el sindicalismo, también podemos tener una expresión más amplia y hacerlo permanente en el tiempo. Oscar, ¿qué legado deja para el mundo sindical y social Alfonso Pastene? Alfonso fue un tremendo dirigente sindical que dedicó su vida al movimiento sindical. Deja un legado difícil de igualar por cuanto su compromiso con los trabajadores fue siempre al 100%. Un compromiso con respeto, con honestidad, con fuerza, con trabajo, con conocimiento. Por lo tanto, va a ser una muy difícil tarea poder reemplazar la capacidad que tenía Alfonso Pastene en la Secretaría General de la Central Autónoma de Trabajadores. Bueno, Alfonso fue uno de los primeros protagonistas de la lucha por NOMA-FP. Fue el vuelto hace 7 o 8 años que él salió a las calles a exigir cambiar este sistema de FP, ¿no? Así es, pues, estuvo siempre luchando por que el sistema de pensiones en nuestro país realmente fuera un sistema que permitiera la jubilación digna para los trabajadores. Y no lo que hoy día ocurre con la FP. Por lo tanto, él fue un luchador incansable por recuperar un sistema digno de jubilación para cada uno de los trabajadores del país. ¿Cuáles fueron las últimas acciones o las últimas incursiones que hizo en el ámbito laboral Alfonso? Alfonso estuvo trabajando junto conmigo y otra compañera más en una mesa que instalamos con el gobierno, donde nosotros pusimos nuestros puntos de vista como dirigentes sindicales, el gobierno puso los de ellos, ¿no es cierto? Y estos fueron entregados al presidente de la República para análisis. O sea, hicimos un trabajo bastante serio, bastante potente. Y también una mesa de diálogo social que se instaló con la CPC, con la gran Organización de los Empresarios, donde también trabajamos fuertemente para poder buscar mecánicas de entendimiento. Hubo bastantes análisis y discusiones, discusiones fuertes a veces, pero creo que ha sido un trabajo positivo el que se hizo y Alfonso fue uno de los pilares de ese trabajo. Ahora, ¿qué mensaje entregarías a todos los dirigentes jóvenes o que están recién iniciando en la elegancia sindical respecto a lo que fue Alfonso? Que traten de copiar o imitar el trabajo político sindical de Alfonso Basténez, desde el punto de vista de la honestidad, de la responsabilidad, de la seriedad, de la capacidad de prepararse, educarse, estudiar, analizar las cosas, y por sobre todo la autonomía del movimiento sindical de cualquier tipo de tendencia ideológica político-partidista, por cuanto a la Central Autónoma de Trabajadores, una organización político-sindical y no político-partidista. Si tuvieras que resumir quién fue Alfonso Basténez en vida, ¿cuál sería esa visión que tienes tú de él? Alfonso Basténez para mí fue un gran luchador social, para mí uno de los grandes dirigentes que tenía este país. La pérdida de hoy día realmente es dolorosa para el sindicalismo. Yo lo conocí hace muchos años y luchador incansable, con su objetivo, leal a sus amigos, leal a la CAF también, leal a la Guanatecha, un excelente dirigente, una gran pérdida del resto de países. Sus restos descansarán en el cementerio católico. AND Noticias.